Vamos a hablar de este fenómeno del maradonazo en La Plata con Gonzalo Bonadeo. ¿Estás ahí, Gonzá? Estoy acá, Nico, por supuesto. Hola, chicos, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Pacaro? ¿Todo bien? Muy bien. El PS Sports, el canal, cumplió 25 años. 25 años, mira vos, que pasó tiempo, eh. Vi una foto tuya con Petinato ahí. Felicitaciones por los 25 años. Bueno, gracias, sí, sí, ha sido. Muchos años, muchas cosas, muchas vivencias, mucha gente. Después me va a pasar la dieta. Y seguir adelante. Impecable. Yo ya te la pasé, lo charlamos en los pasillos de Telenocchi y vos no me hiciste escuchar, Nico, pero está todo bien. Gonzá, bueno, un poco el fenómeno Maradona, a mí no deja de asombrarme, quizás porque no vi buena parte de sus años de máximo esplendor y han pasado tantas cosas en su vida y él se ha expresado tanto políticamente y ha tenido, digamos, tantas subidas y bajadas en su camino, pero, sin embargo, de repente llega a un club y sucede todo esto que sucedió en los últimos días. ¿Cómo se explica? Imagino que hacen falta las tres horas que dura este noticiero para explicar eso, pero te pido tu capacidad de síntesis que es absolutamente impecable para ayudarme a entender esto. Mira, Caro, lo primero que a mí se me vino a la cabeza mientras veía, estaba laburando al aire cuando pasó lo de Diego, es mi propia sensación de detenerme en el presente. Es probable que en una semana Racing le gana gimnasia o no, dentro de dos semanas Taller de Córdoba, después River, San Lorenzo, vayan a saber lo que suceda. Es una tendencia que tenemos los periodistas de mirar mucho hacia adelante. Y yo me detengo en el momento, y en el momento yo viví dos cosas muy puntuales. Una, muy personal, yo conozco a Diego desde que tengo 14, 15 años. A los 18 tuve el placer de salir en el gráfico en una foto con él por un concurso que había ganado para viajar a Europa. Y desde entonces tuve muchas historias con él. Con él personalmente, por teléfono, la última vez que hablé fue hace creo que tres años, cuatro años. Hace mucho que no tengo contacto directo con él, pero he sido beneficiario de muchos actos generosos de su parte como tipo y como periodista. Entonces, desde ese lugar, en el presente, en ese momento vivió Diego, a mí verlo llorar por tener una nueva chance a mí me conmueve. Más allá de cualquier otra consideración. Yo les pido que por un instante se saquen de encima el Diego amigo de Menem y de Fidel, lo que puedo decir hoy sobre la política argentina. Pensemos, claro, pensemos en el hombre de fútbol, en el tipo que jugó al fútbol como ningún otro. Mirá, Nico, hay algo que para mí es especial. Es que eso es lo que le importa a los hinchas, ¿no? Cuando hablamos... Bueno, esa es la segunda parte, pero dejame redondearte la primera. Hay algo que tiene que ver con el fútbol mismo y que muchos hinchas van a entender lo que digo. Cuando vemos fútbol de los 60 o los 70 y vemos los cracks, decimos... Y ese tipo hoy, con la distancia y con la rapidez de hoy, no podría jugar. Bueno, Diego sí. Vos ves al Diego del 85, de hace 34 años, y ya tenía tres, cuatro jugadores rivales encima y se los eludía y los gambeteaba. Y siempre fue argentino. Y por Argentina hizo, a nivel futbolístico, más que ningún otro. Y del otro lado, en algo que vos vas a entender muy bien, y Carolina también, estamos en un tiempo en el cual se discute mucho sobre las manifestaciones espontáneas y las artificiales o las provocadas. Lo de la plata fue claramente espontáneo. Estaba la barra de gimnasia, sí, claro, pero hubo una infinidad de gente que fue a verlo a él y nada más. Y yo ahí, cuando pasan esas cosas espontáneas... Claro, y además, cuando pasan esas cosas, me retraigo un poco del análisis y tengo que respetar lo que es la reacción espontánea de la gente. Es muy poderoso. Gimnasia atraviesa una crisis. Hace tres semanas en gimnasia querían que se fueran todos a otro lado porque el equipo estaba muy mal. Es un equipo con una gran historia. Pensemos lo que está concentrada de pasión, la plata, entre estudiantes y gimnasia. No se parece a River y Boca, se parece más bien a Central y Newells, porque es una ciudad partida en dos. Claro, y en línea con todo eso, lo primero que me nace es eso. Es conmoverme ante la ilusión de un tipo que vivió doce vidas a esta altura. Con aciertos, con errores. Yo no estoy evaluando eso. Estoy pensando en la capacidad de supervivencia y que muchas de las macanas de Diego no son distintas a las nuestras. La diferencia radical está en que él jugando al fútbol fue único y nos dio emociones que ningún otro. Con esto no justifico lo demás. Pienso en lo que decía Jorge sobre Bragarnic. Y Bragarnic es mucho más que el episodio Maradona. Y es mucho antes que el episodio Maradona. Viene adueñándose del fútbol argentino mucho antes. Mira, el fenómeno Bragarnic es un fenómeno que califica al fútbol argentino. ¿Por qué? Porque es un fútbol que no está privatizado y a la vez sí lo está. Artificialmente, de manera absolutamente informal, está privatizado. Bragarnic maneja jugadores, clubes, entrenadores. Y nadie se hace cargo de normalizar eso. Entonces, lo de Diego es sublime por la imagen. Pero viene de antemano de una cantidad de historias que el fútbol debería tratar más allá de Diego. Gonzalo, te voy a preguntar más por lo técnico o por los factores que pondera un dirigente a la hora de convocar a Diego Maradona como director técnico. En esto quiero ser sumamente cuidadosa y aclaro, como siempre que hablamos de fútbol, que realmente no tengo noción alguna del juego en sí. Pero me pregunto, ¿esto tiene más que ver con un envión casi diría motivacional para ese equipo y para ese club en un momento difícil o quizás con una visión más técnica que pueda llegar a aportar? Mira, para empezar, Diego tiene el mismo plantel que hasta hace dos semanas perdía con cualquier equipo. Con lo cual, mucha magia no debería poder hacer. Pero, deteneste en esto, hace mucho tiempo que el fútbol tiene algo impredecible y lo impredecible tiene que ver con que equipos más poderosos no le ganan o pierden contra equipos menos poderosos. Y ahí hay un factor anímico. El fútbol, en Argentina especialmente, está siendo cada vez más anímico y ahí hay algo intangible. Yo no sé qué significa para un pibe de 18, 19 años que tiene Maradona en el plantel ser dirigido por Maradona y jugar por Maradona. Esto debe ser muy fuerte y no pasa con Diego solo. Esto puede pasar en un equipo de rugby, en un equipo de básquetbol. Cuando vos decís, el equipo de básquetbol de Argentina, ¿sabés lo que es jugar con Luis Escola al lado? O tener a Manu Ginóbili como hasta hace un par de años que decís, el tipo ganó todo, ganó el NBA. Y yo con este flaco me juego, logro el 110%. Es un agente motivador que yo no puedo calcular. Les voy a contar rápido una anécdota. En el año 2008 en Beijing, las Leonas juegan la semifinal por la medalla dorada. Pierden la semifinal y el vestuario era un velorio total. Al día siguiente tenían que jugar por la medalla bronce. Y muchas de las chicas, que son amigotas, me contaron, la variable, ¿sabés quién la provocó? Maradona entrando en el vestuario. Mirá. Diego estaba en Beijing en ese momento. El tipo entró, y no tiene que ver con el hockey, pero es Maradona el tipo que te dice, ustedes pueden. Y ahí hay algo que se genera, este cambio de ánimo, este cambio de humor. Después el fútbol es fútbol y por ahí ese sueño del impacto emotivo se cae a pedazos. Y el fútbol es fútbol y nada más. Pero hoy son pocos los equipos de fútbol argentino que juegan al fútbol con la armonía suficiente como para neutralizar lo emocional. Y en lo emocional creo que hay una clave que puede beneficiar mucho a Diego. Es muy impresionante como, bueno, el dirigió Mandillú, Racing, y ahora gimnasia y también la selección. Pero siempre, es como que inmediatamente ya es de gimnasia, ¿no? Ayer ya era de gimnasia, ya decía esta cosa de arengar o ser un conductor completamente emocional y parecía ser hincha de toda la vida. Mira, en Rosario, la gente de Newell's con todo derecho se arroga que Messi y Maradona son de Newell's. Y es técnicamente verdad. ¿Vos sabés cuántos partidos jugó Diego Newell's oficialmente? Dos. Cinco. De los cuales uno encima tuvo que salir lesionado. Entonces, entendamos también esta parte. Es un tipo que es de los hombres más populares del planeta por una razón que yo no juzgo, aunque en algún sentido comparto. Es el tipo, para muchos, que mejor ejecutó el deporte que más juegan los seres humanos. Y esto genera una empatía, genera un impacto. No es casual lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer con Diego pasa cuando... Pero, Nico, en París no le entienden el modo de hablar. Pero Diego va a París y pasa lo que pasa. Y Diego estuvo en Harvard, o estuvo en Oxford, en Oxford, ¿ok? En Oxford, donde está el prejuicio de Argentina, las Malvinas y todo. Y el tipo se compró el mundo en Oxford. O sea, hay algo que es muy difícil de entender. Y que yo le respeto a la gente que toma distancia de esto y que no lo quiere y que desprecia el fenómeno del fútbol como un fenómeno de masas. Pero, ¿saben qué? Es un fenómeno de masas. Que parece religioso, pero tiene un matiz, que es lo lúdico. Además, es un juego que jugamos todos. Entonces, ahí es donde hay una diferencia que para mí es brutal. Y que ojalá le vaya bien. A ver, la verdad, no quiero hablar del futuro, porque el futuro es muy complejo del fútbol argentino. Me detengo en el presente. Y sin justificar todo, transmito solamente mi sensación. Mi sensación es, ojalá la pase bien, ojalá se dé este gusto. Diego es un tipo que a los 20 años le rompieron el tobillo. Pero seguí esto, Nico. Seguí esto porque vos y yo somos víctimas de nuestro propio físico, ¿de acuerdo? Pensate en estas cosas. A los 21 le rompieron el tobillo. A los 22 tuvo hepatitis. Según propia confesión, a los 23 entró en barullo con la cocaína. Diego, como dice Fernando Signorini, fue enorme a pesar de, no gracias a... Imagínate si todo esto no le hubiera pasado lo que hubiera sido. Entonces, todo eso genera una épica. También hay un contexto, Maradona. Bueno, a cada uno nos pasa según nuestro mundo de especialidad. A mí todo el tiempo me viene el que apoya al régimen de Nicolás Maduro. La verdad es que me cuesta escindirlo. Pero también me pasa que me viene a la mente una persona que siempre me pregunto si su punto más débil no fue quizás la elección de determinados contextos. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? A ver, Diego es un hombre extremadamente poderoso y tiene un imán muy gigante que hace que todos se le peguen. Entonces, yo te digo dos cositas, Caro. Una, vos querés elegir Maduro, está muy bien. Y si yo te digo que él también se enfrentó con Cavallo en el momento peor de la Argentina, ¿qué opinás? Y si yo te digo, ¿cómo era Borges ideológicamente? ¿Por eso vamos a dejar de leer a Borges y de considerarlo el mejor escritor de habla hispana? ¿O qué? ¿O un literato tiene derecho a equivocarse intelectualmente y un deportista no? La verdad que ahí hay un concepto arbitrario. Es decir, yo no convulgo con muchas de las cosas que dice Diego y esto no tiene ni por qué importarle a Maradona. Lo que sí te digo es que tenemos que entender que él impacta en sus opiniones y en sus contradicciones y en sus errores porque ha sido el mejor futbolista de la historia. Si no sería simplemente... Y con esto no justifico nada, por favor, que bastante tengo con eso. Simplemente estoy diciendo, es un tipo cuyo imán es incalculable, es el de una megaestrella, es el de un Beatle, es el de un Rolling Stone, es el de un tipo que arrastra multitudes aún a pesar de él, porque el tipo va a Burkina Faso o va a Londres y no puede estar tranquilo. Y eso es algo que nosotros no sabemos cómo es. Yo no sé cómo es ser Maradona. Bueno, pensemos que Diego, es esto que ven hoy con matices desde los 16 años. Es una vida increíble. Y toda la época que vino desde Fiorito, después con el Napoli, peleando contra los más poderosos de Italia y haciéndolo ganar y haciéndolo ganar Scudettos y Copas de Europa. Nico, por cuánto menos que lo que hizo Maradona nosotros nos creemos omnipotentes. Nunca jugué al fútbol y a veces me lo creo. Y eso es humano, es intrínseco del ser humano, la vanidad, el ego, el sentir que todo lo puede. El flaco, la verdad, lo de Nápoles fue una épica increíble. De verdad, yo estuve en Nápoles varias veces durante la época de Diego, fui a ver partidos a Nápoles, estuve en Roma mientras él jugaba cubriendo el Everto de Italia y efectivamente yo escuchaba, ustedes son el norte de África, no son el sur de Italia. Y ese pibe puso al sur de Italia o al norte de África en el primer lugar de un campeonato europeo. Entonces todo eso te va generando un entorno, una movida, la cantidad de gente que ha vivido de vos, que vive de vos, que te exige, que te pide y sus propios errores. Porque la verdad que no quiero con esto decir que porque fue Diego futbolista hay que pensar en todo. Y a propósito, ahí también, la gente de gimnasia siente que el que llega es el Maradona, que todo lo puede. Y como todo lo pudo jugando al fútbol, sueña con que todo lo pueda como técnico. Un saludo.